Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, I am Orthodontist and Dentist Bienvenidos a esta sección Tenía tiempo que no hacía videos para la sección para los suscriptores de habla hispana En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la ortodoncia Específicamente sobre el bracket ¿Qué es el bracket y cómo funciona? El bracket es esa diminuta cosita o ese diminuto objeto que te pegan en el diente Para poder mover el diente con la ortodoncia Acá se los voy a mostrar más o menos, no sé si lo pueden ver con la cámara Sí, un poco, ¿verdad? Más o menos este es el bracket Tiene un tamaño bastante diminuto Es un bracket metálico el que les acabo de mostrar Entonces, yo les voy a explicar para qué sirve el bracket Y cómo mágicamente podemos mover los dientes con el bracket Y los alambritos Entonces, supongamos que este es el bracket Esta es la parte frontal Y esta es la parte del lado del bracket Supongamos que acá Este es el diente ¿Sí? Y este es el bracket Supongamos que aquí Esto es el diente Para que no se confundan Este es el diente del lado Y aquí está el bracket Ya cementado De manera correspondiente ¿Qué pasa con el bracket? Bueno El bracket se caracteriza Porque una vez que yo lo cemento en el diente Queda pegado en el diente Él tiene una ranura Que es esta ranurita que está acá Esa ranurita se llama slot Si ustedes la pueden ver de lado Es aquí más o menos Es como un espacio Un huequito que tiene En ese espacio O en ese huequito Yo puedo colocar Este alambre Si lo pueden ver Este alambre se llama Alambre de níquel titanio O alambre de niti O nitinol El alambre Si ustedes se pueden dar cuenta Yo puedo moverlo Y vean que él Vuelve a su manera original No importa como yo lo doble Ahí está Él siempre tiene la manera Como de un arco Esa manera de un arco Es la manera que se asemeja Al perímetro de nuestra dentadura Arco de niti Se llama esto Si? Vean que yo lo doblo Y siempre llega A su forma original ¿Qué hago yo con ese alambre? Ese alambre Yo lo coloco En la ranura O en el slot Del bracket De esta manera Yo lo coloco En esta ranura Aquí Si? O de lado Sería aquí Si? Supongamos que está de lado Yo coloco el alambrito Que es el alambrito Que a ti te colocan Y Para que ese alambrito No se salga Del bracket Que de sujeto Te colocan Las gomitas de colores Que son más o menos estas Hay de muchos otros colores Pero es para que te vayas Dando cuenta ¿Cómo las utilizan? Aquí Con una pinza especial Una pinza Matthew El ortodoncista la quita Mira que aquí Aquí la tengo Si déjame ver Y aquí está Si la ves Es bastante diminuta Entonces Yo coloco esa gomita Aquí en estas ranuras especiales Aristas Que son para poder Sujetar el alambre Al bracket Y aquí no dejo que el Alambre se me salga En este caso sería así Vendría así Así por acá Y ya Si ves que queda como El alambre De una u otra manera Queda sujetado Al bracket Y el alambre Ya no se sale ¿Qué pasa? Como el alambre Tiene memoria Memoria elástica Cuando yo lo coloco El alambre se deforma Dentro de la boca Porque él sigue La posición De cada diente Pero una vez Que se deforma Él como Él tiene memoria elástica Poco a poco Él empieza a llevar Los dientes Hasta que la dentadura O el perímetro De tu dentadura Alcance esta forma Vamos a ver si se ve Un poquito mejor Así Como la forma De un arco Recuerda que Si tú miras Tu dentadura así Tiene forma De un arco La forma De este alambre Así que esa es la forma Que buscamos Los ortodoncistas Darle al perímetro De la dentadura De los pacientes Ese es el secreto Prácticamente De la ortodoncia Lo que pasa Es que hay unos alambres Más suaves Y otros alambres Más gruesos Los alambres Tienen diferentes calibres Son de 0.12 0.14 0.16 Y 0.18 Bueno Esto lo voy a explicar Mejor en otro video Pero para que ustedes Vayan sabiendo Esos alambres Son alambres Redondos Son alambres Con los que se comienza El tratamiento De ortodoncia Y tienen diferentes calibres El 0.12 O 0.12 Es el alambre Más liviano Y Va subiendo el grosor 0.14 0.16 0.18 Ese alambre Te lo van cambiando Més a mes Cuando tú te vas Haciendo el tratamiento Para que de poco a poco Vayan moviendo La dentadura Así que Bueno mis compañeros Más o menos Les quería explicar La función del bracket Y el alambre De nitinol Porque ese es El secreto Para hacer ortodoncia Lo demás Es conceptos De biomecánica Y diagnóstico Pero en realidad Ese es el secreto De como el ortodoncista Mueve los dientes Te pegan el bracket Y el alambre El bracket Tiene un espacio Un slot Donde ahí Te colocan el alambre Y el alambre Lo ligan Con una goma Y el alambre Va guiando el diente A la posición deseada Así que bueno Espero que les haya gustado El video Que se suscriban al canal Este es un área especial Solo para suscriptores De habla hispana Porque bueno Yo no hablo muy bien El inglés Así que No lo puedo hacer En inglés todavía Así que Espero que les guste Y bueno Un abrazo Chao